Esta presentación en realidad tiene un título y un subtítulo. Tomás ya me está regañando de antemano por el tiempo. Creo que voy bien de tiempo. El título, como teníais en la agenda, es Detección de Fallos de IPv6, pero todo esto viene a consecuencia de un trabajo que se empezó a hacer hace ya tiempo en IETF, que es Happy Aables. Voy a explicar básicamente en qué consiste Happy Aables para aquellos que no lo conozcan y un poco a consecuencia de qué viene este tema de la detección de fallos de IPv6. Desafortunadamente, cuando estamos desplegando IPv6, en muchas ocasiones no desaprendemos IPv4 y bajo mi punto de vista, con bastante experiencia en este campo, creo que eso es fundamental, porque intentar repetir el despliegue de IPv6, igual que habitualmente estamos haciendo el de IPv4, sin ninguna duda va a provocar una serie de fallos que al final hacen que tu despliegue de IPv6 sea incluso nefasto o negligente para tu red. Al final estamos perdiendo la calidad de servicio de los usuarios. Digamos que podemos clasificar esos fallos a grosso modo, muy a grosso modo, en dos tipos de fallos. El primero, el más común, es el filtrado de ICMPv6, con lo cual rompemos el PAT MTU Discovery y por tanto lo que puede ocurrir es que en función de la MTU que tienen los usuarios, que desafortunadamente no va a ser siempre 1500 bytes, si los lugares destino o el camino hasta el lugar destino tiene una MTU diferente, por ejemplo, porque muchos ISPs se ven obligados a diferentes niveles de encapsulado, por diferentes capas de protocolos, PPP, Overev, Ethernet, etc., etc., el destino al final no es accesible. El otro grupo de fallos importantes es cuando la ruta a IPv6, o la conectividad, llamémoslo como queramos, no funciona o presenta retardos respecto a IPv4 y por tanto, según cómo ha sido diseñado IPv6 y los mecanismos de transición y coexistencia, debería haber un fallback a IPv4. Yo siempre cuento el ejemplo de la báscula. Sería como si tuviésemos hoy el tráfico IPv4 que pesa, que está en el lado de la báscula que más pesa y el tráfico IPv6 y la idea es que este peso vaya cambiando progresivamente. La verdad es que ya no está tanto aquí el peso de IPv6, ya está un poquito más arriba, es decir, ya estamos más cerca, según Google estamos en torno al 22%, pero la idea es que de forma natural ese peso vaya yendo más progresivamente, más rápidamente hacia IPv6. Entonces, si el despliegue de IPv6 no es correcto, al final no logramos ese objetivo y por tanto seguimos teniendo demasiado tráfico IPv4, a veces incluso habiendo desplegado IPv6 en nuestra red. ¿Qué es lo que se hizo en IETF en este sentido? Bueno, pues hace unos años, concretamente en el 2012, se buscó una fórmula que es lo que se llama Happy Ables, es algo así como decir que los extremos de la red tengan una experiencia buena, bonita, agradable y la idea es que cuando hay un usuario o un host de un usuario que tiene doble pila, intentemos siempre que siga prefiriendo IPv6, como acabo de decir, pero si por alguna razón IPv6 está teniendo mayor retardo que IPv4, lo que ocurría previamente al implementar Happy Ables es que había sistemas operativos que tardaban por cada objeto de una página web, suponiendo que hablemos de una página web, hasta 21 segundos para hacer el fallback a IPv4. Entonces, al final, evidentemente, un usuario que en una página web tiene que esperar 21 segundos para cada uno de los objetos, se va, no espera y cierra la página. ¿Qué hace Happy Ables? Happy Ables básicamente lo que hace es pregunta tanto por el registro A como por el registro 4A y envía TCP SIN a ambos y utiliza el que es más rápido. Si es cierto que de alguna manera se tiene un tiempo de retardo, es decir, no se trata de que si IPv4 es un milisegundo más rápido va por IPv4, sino que hay ahí un cierto margen, típicamente 150, 200, 250 milisegundos, depende de las implementaciones, para decir un camino u otro. Gráficamente, y bueno, aquí agradecer a los autores de la nueva versión de Happy Ables, de la que voy a hablar ahora, que son David y Tommy de Apple, que me han permitido utilizar los gráficos y me he evitado dibujarlos de nuevo. Y además, así en diferentes presentaciones todo el mundo ve los mismos gráficos. Esto sería cómo funciona Happy Ables versión actual, es decir, el RFC 6555. Como digo, se hace la petición, el query del A y del 4A, y luego de forma síncrona, por llamarlo de alguna manera, se hace el TCP SIN de ambos. En definitiva, lo que está ocurriendo aquí es que si la respuesta del 4A viene mucho antes, hasta que no se recibe el A, se sigue esperando. Con lo cual ahí tenemos un tiempo perdido relativamente importante. Entonces, en Apple hace varios años que a través de mediciones a gran escala, imaginaros cuántos millones de dispositivos o billones, no lo sé, de Apple hay en el mercado, a gran escala han estado haciendo mediciones y ya han llegado a la conclusión de que Happy Ables está muy bien, pero que se podía mejorar. Y la mejora que hacemos es el RFC 655 BIS, que está en la escola ahora mismo, eso quiere decir que va a ser RFC en cuestión de probablemente semanas, no creo que tarde mucho más, ya tiene todas las resoluciones de los diferentes estamentos del ISG, por decirlo de algún modo, y lo que hace Happy Ables 2 es extender Happy Ables versión 1, por cierto, estoy utilizando la abertura HE, no confundirlo con Hurricane Electric, pero es que muchas veces cuando hablamos de Happy Ables abreviamos así HAPE, H-E, ¿vale? Entonces, Happy Ables versión 2, como acabo de decir, está en producción en millones de dispositivos o billones, no sé, la verdad es que no sigo cuántos dispositivos tiene Apple en el mercado, pero desde luego cientos de millones seguro. Se han hecho medidas, como digo, desde hace muchos años, antes incluso de publicar el Internet RAV, y básicamente lo que busca es acelerar aún más de lo que hace Happy Ables la experiencia del usuario, y básicamente lo que, cómo lo hace es buscando que sea síncrono, perdón, asíncrono, y además que al final se reordene la preferencia de las direcciones, ¿no? Entonces, esto sería el gráfico de cómo funciona Happy Ables versión 2, en el que empezamos la petición, pero se utiliza, la petición de los registros DNS, pero se utiliza el que llega primero sin esperar al siguiente, es decir, esta sería la cuestión. Si 4A se recibe mucho más rápido que A, ahí se sigue esperando A, pero no se va a utilizar, directamente se va a utilizar el TCP-SYN con IPv6, ¿ok? Entonces, evidentemente hay una ganancia de tiempo importante. Además, se parametrizan muchos valores, no voy a entrar en el detalle del documento, pero se parametrizan muchos valores de forma que, conforme vaya mejorando el despliegue de IPv6, en actualizaciones de los sistemas operativos, esos parámetros, esos valores, esos retardos, para obtener los registros o para responder luego a los TCP-SYN, etcétera, etcétera, puedan ir mejorando y esa experiencia cada vez dé más y más y más prioridad a IPv6. Yo, en principio, era una de las personas que se oponía a Happy Ables, lo reconozco, porque lo que estaba haciendo es esconder los fallos de las redes de los ISPs. Entonces, de alguna manera, lo que estoy buscando es, no voy a poder luchar contra eso, está desplegado universalmente, no voy a poder decirle a los grandes fabricantes, eso está mal, vamos a cancelar estos RFCs, etcétera, etcétera, pero vamos a buscar mecanismos alternativos de hacerlo. Se me escapa una diapositiva antes de continuar, y es lo que os decía, ahora hay un documento que es el RFC 6724, que es el mecanismo de, digamos, de priorizar las diferentes direcciones que tiene un host antes de decidir con qué dirección utiliza para una determinada comunicación, y entonces lo que hace Happy Ables, como veis, es que le da prioridad en un momento dado, en función, esto es un ejemplo, obviamente, le da prioridad en un momento dado, en función de esas respuestas de los queries A y luego de TCP-SYN, etcétera, etcétera. Bien, entonces, como digo, yo no era un fan de Happy Ables, evidentemente es muy bueno para los usuarios, porque les estamos dando la mejor calidad de servicio, pero sin embargo nos está escondiendo los fallos que muchas veces tenemos en el despliegue de las redes IPv6, que es lo que decía al principio, que muchas veces realmente por desplegar IPv6, como lo hacemos con IPv4, estamos metiendo la pata, en realidad nos estamos perjudicando. Lo que ocurre básicamente es que si en IPv6 no monitorizamos bien las redes, los grandes proveedores de contenidos suelen ser bastante estrictos y tienen reglas que en el momento en que ven que un determinado AS no tiene calidad, digamos, las peticiones que le llegan o los flujos de tráfico que le llegan con IPv6, puede llegar a bloquearles, básicamente lo que hace es que su DNS no les va a mostrar los 4A, con lo cual podemos tener el caso de un ISP que despliegue IPv6, pero que lo haga mal, y al final en lugar de crecer su tráfico IPv6 se quede prácticamente igual, porque los proveedores de contenidos en el momento que ven esa pérdida de calidad de servicio no le van a dejar acceder con IPv6. Al final, como digo, un despliegue incorrecto, negligente de IPv6 te puede llevar incluso a tomar decisiones erróneas, porque podría ser que ese ISP que ha desplegado IPv6 piense que como no tiene tráfico IPv6 en sus redes, es que no hay tráfico IPv6 en el mundo, y diga, bueno, ¿para qué voy a seguir con el despliegue? ¿Para qué he hecho esta inversión? Incluso vuelva para atrás o busque otros mecanismos, se empeñe en poner Carrier Reignat, compre direcciones IPv4, y no siga desplegando IPv6, es decir, que es un fallo relativamente importante. Entonces, yo lo que he hecho es que he presentado un documento, que es el draft V6OPS HR Reporting, que he presentado en la última reunión en Praga, y que voy a lanzar una nueva versión en las próximas semanas, y este documento lo que intenta es, aunque en el título he puesto Happy Ables versión 2, pero sirve igual para una versión que para otra, lo que intenta es crear una extensión a Happy Ables de forma que podamos no solamente mejorar la experiencia del usuario, sino reportar al ISP que se están produciendo fallos, para que el ISP se dé cuenta si no se ha dado cuenta por otros medios y pueda corregirlos. ¿Cómo lo hago? Bueno, pues la idea es muy simple, keep it simple stupid, se dice, no sé si aquí se utiliza esa expresión, el KISS, no invento nuevos protocolos, uso protocolos que ya existen y que son habituales en las redes de los ISPs. Concretamente utilizo Syslock, que casi todo el mundo lo utiliza de una manera u otra en sus redes, solamente con UDP, Syslock se puede utilizar en muchos puertos y con TCP y con UDP, yo lo hago muy sencillo, Syslock con UDP solamente en un puerto concreto que es el por defecto, esto está descrito en RFCs que ya existen desde hace años, y como digo es algo que evita que haya que desplegar nada nuevo en la red del ISP, es decir, utilizamos tecnología existente. Con esto hemos resuelto la parte del operador, pero ahora falta que los clientes tampoco tengan que configurar nada. Entonces, bueno, el mecanismo que de momento yo describo, que es cuestión todavía de discutirlo en V6Ops, evidentemente, es que obviamente este mecanismo solo tiene sentido si el ISP ha desplegado IPv6, primer punto de partida. Segundo punto de partida, el ISP seguramente tendrá sus servidores Syslock o les puede dar direcciones en un prefijo específico, probablemente de la red de gestión, etcétera, etcétera. Con lo cual hay lo que llamamos un NSP, un prefijo específico de la red. Happy Ables puede descubrir este prefijo con otro mecanismo que ya existe y que utilizamos, por ejemplo, en redes con NAT64, 464XLAT, etcétera. Es decir, que es algo muy común. Y este mecanismo básicamente es el que en este tipo de redes descubre el prefijo utilizado para la síntesis de los registros 4A. Bueno, pues yo utilizo ese mismo mecanismo y además utilizo una dirección que nunca debería de estar circulando hoy en día en Internet, que es el prefijo 192.88.99.24, porque era el antiguo Anycast para 624, que fue declarado histórico o deprecado, no recuerdo muy bien cuál era de los dos casos, por IETF. Con lo cual son direcciones que son propias de la red del operador y lo que hago es que compongo una dirección global que evidentemente el operador podrá filtrar, que solo se usa desde dentro de su red. Puede ser una única dirección o puede ser un rango barra 24. Entenderme que estamos hablando de IPv6, pero rango barra 24 porque le ponemos un sufijo que es un barra 24 de IPv4. Es decir, que tendríamos el ejemplo más fácil, 2001, db8, 2.2.192.88.99.1. Con lo cual, de nuevo, sin mecanismos especiales, sin que el host tenga que inventar nuevo código, porque es código que hoy en día prácticamente todos los hosts tienen, lo tiene Windows, lo tiene Android, lo tiene Microsoft, es decir, todo esto que estoy hablando son mecanismos que están implementados, tenemos la respuesta. Y bueno, las conclusiones son básicamente que, a pesar de que lo he intentado, no he conseguido convencer a los autores de Happy Ables de incorporar esto que estoy proponiendo en su propio documento. Entiendo también que su documento estaba ya prácticamente hecho y no querían retrasarlo más, pero además yo quería incorporar una solución de descubrir el problema de Patentiu, pero no es posible. Es decir, Happy Ables no resuelve eso y sería muy complicado, digamos, dar solución al problema desde Happy Ables. Con lo cual, recomendación fundamental, los operadores deben evitar filtrar ICMP versión 6. Si quieres filtrar EcoReply, está bien, pero no filtres todo. ¿Ok? O sea, esto es fundamental y lo repetiremos hasta la saciedad. Si lograse que este trabajo avanzase, no resuelve, como digo, todos los problemas, no está resolviendo, como digo, el descubrimiento de los problemas de Patentiu Discovery, con lo cual sigue siendo importante tener datos de los errores para corregirlos. A veces esos errores están en vuestras propias redes, otras veces están en redes de terceros. Y la recomendación obvia es, por si acaso esto no se logra, digamos, sacar adelante en IETF, sigue siendo fundamental, como mínimo, con las mismas o incluso con mejores condiciones, pensar sobre todo a largo plazo que IPv6 es hacia dónde vamos, monitorizar vuestras redes con IPv6. Yo puedo hablar de muchos casos que me han dicho incluso gobiernos de países, fíjate, hemos desplegado IPv6 en 10 redes, etc., etc., en 10 páginas web del gobierno, en el Banco Nacional, no voy a mencionar qué país, pero es de aquí de la región, y cuando hago las pruebas resulta que no son visibles porque tienen problemas relacionados con justo todo lo que estamos comentando. Es decir, que muchas veces, el ir más deprisa, el querer hacer las cosas, con lo que yo ya sé de IPv4, no resuelve nada. Con lo cual, es importantísimo seguir monitorizando tanto desde dentro como desde fuera de nuestras redes calidad de tráfico, cantidad, estabilidad, visibilidad de prefijos, en definitiva, lo mismo que estáis haciendo para monitorizar las redes con IPv4. Estoy seguro que nadie de aquí que opere una red no tiene algún tipo de sistema que le permita tener una alerta en cuanto algo falla. Y sin embargo, en IPv6, insisto, he encontrado casos que desde hacía un año tenían la ruta IPv6 caída y no se habían dado cuenta. Y eso es realmente muy grave. Yo utilizo para este tipo de cosas, utilizo algo que es gratis, que está ahí, que ayuda a la comunidad, que son las sondas Atlas de Ripe. Yo he hecho una serie de scripts, algunos de aquí, alguna vez os lo he pasado, una serie de scripts que básicamente lo que hacen es que selecciono una serie de AS en todo el mundo, cada cinco minutos esos AS prueban mi red, tanto con IPv4 como con IPv6, y en el momento en el que pasa algo con mi red, me envía una alerta. Es tan fácil como eso. También hay sistemas de pago, pero bueno, muchas veces si tenemos esos sistemas, además estamos ayudando a la comunidad, porque no solamente medimos la calidad de nuestra red, sino que permitimos hacer todo tipo de pruebas a terceros también. Y bueno, evidentemente creo que no hemos ido mal con el tiempo. ¿Preguntas? ¿Dudas? Tengo que decir que el debate que hubo por el documento que yo presenté en la última reunión en Praga fue bastante intenso. Se quejaban de aspectos de privacidad, etc. Pero yo en el documento he reflejado que eso se puede hacer sin necesidad de enviar datos confidenciales. Y puede haber otros mecanismos. No necesariamente es tal como lo está describiendo mi documento actualmente, pero la idea es que utilicemos Happy Ables más que para dar calidad de servicio al usuario, también para ayudar a los operadores. Carlos. Gracias, Jordi. Yo estuve en esa, cuando presentaste en Praga y estuve cuando presentaste en Chicago. Creo que es una buena idea, de hecho lo hemos conversado ya, creo que es una idea buena y es una idea necesaria, el hecho de tener telemetría de lo que está pasando en la red, sobre todo cuando estamos introduciendo cosas que tienen comportamientos que no son exactamente determinísticos como los Happy Ables. De hecho, no tengo ninguna pregunta, en realidad simplemente quería invitar a los operadores que están acá presentes a de repente contribuir en esa discusión. Porque hay una cosa, y no quiero pelear a nadie, pero toda esa discusión de las preocupaciones de privacidad, etc. que se dieron cuando se presentó esto, son en cierto sentido curiosas, porque quien planteó ese reparo frente a la idea esta de Jordi, es justamente quien igual tiene todos esos datos. Entonces a él les preocupa la privacidad, pero no le preocupa tenerlos él todos los datos. Entonces, en cierto sentido, lo que aparentemente le molesta o desconfía es de los operadores, o sea, de todos ustedes. Entonces, por ahí me parece que está bueno escuchar la voz de los operadores en esa discusión. Si les interesa participar, es muy fácil, se tienen que suscribir a una lista de correo, hablan con Jordi, conmigo, con Cristian, o cualquiera de nosotros, y les indicamos cómo. Gracias. De hecho, iba a hacer, al final de la presentación, te me has adelantado, iba a hacer un llamado, lo hice ya en FOS. ¿Cuántos de aquí pueden levantar la mano que estén participando en B6OPS? Ni cinco manos veo, creo que veo menos, pero bueno, prefiero no decir, bueno, alguna más se levanta ahora. Yo creo que es fundamental, B6OPS es el grupo de trabajo relacionado con IPv6, evidentemente, si hablásemos de DNS, sería DNS OPS, pero relacionado con IPv6, B6OPS es el grupo de trabajo donde vosotros tenéis que estar. Se presentan muchos problemas que sobre todo, al final, están siendo, entre comillas, dirigidos en ITF por los grandes operadores, o por los muy grandes, porque los medianos y los pequeños no participan. Así que os animo de nuevo, como dice en FOS, a que se incremente esa participación. Hola, Jordi. Yo tengo una pregunta, puede sonar un poco básica. En uno de los slides mencionas que cuando se detectan fallos en IPv6, el cliente, digamos, la organización, tiene que hacer un downsize a IPv4. Sí. Entonces, lo que te quería consultar era cómo eso afecta al desempeño de la red, al performance, si es que al pasar a IPv4, realmente la velocidad, el desempeño baja, ¿cuáles son las consecuencias? Precisamente eso es lo que intenta resolver Happy Ables en definitiva. Es decir, sin Happy Ables, ese desempeño impedía prácticamente llegar a una página web porque podías tener un retraso para el primer objeto de 21 segundos en función del sistema operativo. Con Happy Ables eso ha descendido. Ahora mismo estamos en el orden de que cuando la red IPv6 falla, quizás tarde 300 milisegundos más que no lo aprecias. Con las nuevas mediciones y con Happy Ables 2 se está determinando un tiempo de retardo de entre 100 y 150 milisegundos, es decir, que vamos a la mitad. Afortunadamente, si la red IPv6 está bien, digamos, configurada, bien diseñada, lo que está ocurriendo, se ha comentado varias veces estos días, es que vemos entre comillas tiempos negativos de IPv6. ¿Qué quiere decir? Que IPv6 generalmente si está bien desplegado puede llegar a ser incluso más rápido que IPv4. Es decir, en esos casos Happy Ables no necesariamente entra a funcionar. Pero sí que me encuentro situaciones en las que, por ejemplo, cuando hay aplicaciones con autenticación basadas en dirección y el tiempo de retardo está ahí bailando entre IPv4 y IPv6, a lo mejor estás introduciendo datos, le das a confirmar y en ese momento te ha echado porque acaba de entrar a funcionar con la dirección IPv4 en lugar de con la IPv6, con lo cual es muy importante para que el usuario no tenga esa deficiente experiencia que haya una estabilidad de la calidad de una u otra red. ¿Jorge? ¿Pregunta o no? Ah, no, no. Vale. Pues creo que no hay más preguntas. Que le veía levantarse, digo... Bueno, Tom, muchas gracias, Joji. Gracias. 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 Gracias.